Música Hoy salgo pa' la calle sin rumbo Como un barabundo sin rumbo Hoy sé que no hay nada que me pare Hoy una gatita me llevaré Mi alberta llena y la disco llena suerte Y andan coqueteando Así de seguro que voy a encontrar lo que ando atacando El bajo la tumba y suena como es Hoy una gatita me llevaré Hoy salgo pa' la calle más fino y elegante Fino y elegante Soy dueño de la carretera en el volante ¿Por qué? Estoy fino y elegante Tranquilito Con mi coma circuito Llegamos a la disco y me quedo pico Y el futuro te grito Cualquiera se pierde Contante y rebelde Y yo con los perros Te cuento lo que sea que hay un buen elefante Porque estoy fino y elegante Mi alberta llena y la disco llena soltera Y andan coqueteando Hoy soy de seguro que voy a encontrar lo que ando buscando El bajo la tumba y suena como es Hoy una gatita me llevaré Estás con los reales No hay nadie que se iguale Me estás perdiendo el color No vi mentir legales Como arrestos especiales Dejas conmigo, dale Sin compromiso, negra, sentimentale La casa que estás altera Uno le trae buena suerte Se convierten en tus amigas hasta la muerte Y tienen colores de cariño y castigo Más fuerte, más fuerte Quiero la suerte Uno, dos, fulminantes Suena y bajo Lo paramos Échate pa' Paso también Activo el GPS de nuevo Porque hoy salto pa' la calle Más fino y elegante Fino y elegante Si llegué de la calle Esté ganando la arte Porque estoy fino y elegante La luna llena y la disco llena soltera Me andan coqueteando Hoy soy de seguro que voy a encontrar lo que ando buscando El bajo de tu me suena como él Con una gatita me llevaré Con que tra suerte y soltera Anda esa bandolera por ahí De party en party Buscando un papi Que le de los de ella sin problema Y con la vaca llena Me saca el listo suave Y al dolor Caigo, caigo Tentación La luna está llena Y la disco llena soltera Y andan coqueteando Hoy soy de seguro que voy a encontrar lo que ando buscando El bajo de tu me suena como él Hoy una gatita me llevaré Dame un brequecito ahí que es mi turno Más de tu me suena como él Tentación Variada No